Vuelves porque dices que aún te quiero Que mi amor es tan bueno que te va a perdonar Déjame decirte que algo es cierto Porque hablando de quiero te tienes que enterar Que te fuiste matando mis sueños Pasé noches por entero queriéndomelo explicar Tus palabras fueron las que más me hirieron Y si preguntas si aún te quiero te lo voy a contestar Te quiero, te quiero pero lejos de mi vida Quiero verte tan hundida en esta amarga soledad Te quiero, te quiero pero pedir que no vuelvas Tu vida no me interesa ni lo que puedas pensar Te lo ganaste al hacerme sufrir Que no te extrañes si te digo así Te quiero lejos de mi Que te fuiste matando mis sueños Pasé noches por entero queriéndomelo explicar Tus palabras fueron las que más me hirieron Y si preguntas si aún te quiero te lo voy a contestar Te quiero, te quiero, te quiero pero lejos de mi vida Quiero verte tan hundida en esta amarga soledad Te quiero, te quiero pero pedir que no vuelvas Tu vida no me interesa ni lo que puedas pensar Te lo ganaste al hacerme sufrir Que no te extrañes si te digo así Te quiero, te quiero lejos de mi Te quiero lejos de mi Te quiero lejos de mi Te quiero, te quiero lejos de mi Ahora si de mi te acuerdas Que mucho sientes lo que pasó entre tu y yo Que sufren bastante por no poder verme Dices que harás todo para que regreses Quisiera poder ayudarte A fin de cuentas tu fuiste quien más amé Pero siento que ya es demasiado tarde Qué lástima que no supiste amarme cuando te amé Y mi corazón ya lo entregué Y tú estarás sin mí Y tu castigo será el amarme Y no recibir el amor que un día te di Y tú estarás sin mí Agonizando por mi regreso Pero sabes bien Que nunca he de volver Quisiera poder ayudarte A fin de cuentas A fin de cuentas tu fuiste quien más amé Pero siento que ya es demasiado tarde Qué lástima que no supiste amarme cuando te amé Y mi corazón ya lo entregué Y tú estarás sin mí Y tu castigo será el amarme Y no recibir el amor que un día te di Y tú estarás sin mí Agonizando por mi regreso Pero sabes bien Que nunca he de volver Nadie tú estarás sin raison Y tú estarás sin Mein En el favor Y tú estarás sin luz En el lugar No, 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 no Si piensas que te estoy haciendo daño En este mismo instante yo me voy Personas como yo salen sobrando No quiero ser la causa de tu llanto Jamás pensé que amarte fuera malo La culpa es del maldito corazón Sobrado como potro desbocado Cayendo en los excesos del amor Perdóname por haberte lastimado sin querer Solo quise cuidarte, mimarte, adorarte Perdóname por el abuso a tu persona por favor Quiera Dios que los años te curen las heridas Que te causo mi amor Jamás pensé que amarte fuera malo La culpa es del maldito corazón Sobrado como potro desbocado Cayendo en los excesos del amor Perdóname por haberte lastimado sin querer Solo quise cuidarte, mimarte, adorarte Perdóname por el abuso a tu persona por favor Necesitas un hombre Que no sepa quererte Y ese no puedo ser yo 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 Para que salga contigo Para eso no me pones condición Me dices que como buenos amigos Salimos por la pura diversión Solitos y al calor de unas cervezas No puedo ser yo No puedo soportar la tentación Y como muchas veces nos amamos Esta noche no va a ser la excepción Cuando ya terminó la gran batalla Muy propia y con determinación Preguntas que cuando nos casaremos ¿Qué forma de agüitarme la función? Me llamas para que salga contigo Para eso no me pones condición Me dices que como buenos amigos Salimos por la pura diversión Solitos y al calor de unas cervezas No puedo soportar la tentación Y como muchas veces nos amamos Esta noche no va a ser la excepción Cuando ya terminó la gran batalla Muy propia y con determinación Preguntas que cuando nos casaremos ¿Qué forma de agüitarme la función? ¡Gracias! 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 Yo voy a ser el amor de tu vida Y lo verás como me vas a querer Te voy a dar mil detalles bonitos Vas a darme poco a poco tu querer Yo sé que tú si podrás comprenderme Sé que sabrás dar valor a mi amor Te voy a dar lo mejor de mi vida Pues quiero que sea inolvidable nuestro amor Tú eres lo justo que yo necesito Tú eres el ser que yo siempre soñé Por eso voy a ganar tu cariño Por eso yo voy a ser el amor de tu vida Yo sé que tú puedes darme la dicha Que desde niño yo siempre soñé Por eso voy a ganar tu cariño Por eso yo voy a ser el amor de tu vida Yo sé que tú si podrás comprender Sé que sabrás dar valor a mi amor Te voy a dar lo mejor de mi vida Pues quiero que sea inolvidable nuestro amor Tú eres lo justo que yo necesito Tú eres el ser que yo siempre soñé Por eso voy a ganar tu cariño Por eso yo voy a ser el amor de tu vida Yo sé que tú puedes darme la dicha Que desde niño yo siempre soñé Por eso voy a ganar tu cariño Por eso yo voy a ser el amor de tu vida Perdí un amor Y se me fue Solo Dios sabe A donde fue Perdí un amor Dulce y bonito Y yo solito esperando me quedé Perdí un amor Perdí un amor Amor bonito Y yo no sé Que le voy a hacer Sin este amor Amor bonito Perdí un amor Perdí un amor ¿A dónde fue? ¿A dónde fue? Perdí un amor ¿A dónde fue? Dulce y bonito Y yo solito esperando me quedé Perdí un amor Perdí un amor Amor bonito Y yo no sé Que le voy a hacer Sin este amor Amor bonito Amor bonito Música Que triste es saber Que nuestro amor hasta aquí llegó Se está muriendo y no hay más que hacer Inevitablemente Inevitablemente sé Que moriré también Que sorpresa me lleve Al escuchar que estás cansada ya Que no soportas más El fingirme una caricia Llena de lastimar Y no sé, no sé Que habré hecho Que habré hecho para merecer Este castigo que no logro comprender Si de mi alma y de mi amor Ya lo inventé Quizás, quizás No te logre entregar completo el corazón Y si merezco Y si merezco el título de perdedor Es porque tú me estás haciendo ese pavor Y no merezco que me humilles Y no merezco tu desprecio Es tan fácil dar la espalda y decir cuanto lo siento No existen remolimientos cuando ya no hay nada dentro Y no merezco quien de mi es Y no merezco tu desprecio Voy a aceptar que es el destino que en cambio nuestro camino Nos arrastra este abismo donde solo muero lento Y voy a aceptar que solo he sido Una víctima más del tiempo Quizás, quizás Quizás No te logre entregar completo el corazón Y si merezco el título de perdedor Es porque tú me estás haciendo ese pavor Y no merezco que me humilles No merezco tu desprecio Es tan fácil dar la espalda y decir cuanto lo siento No existen remolimientos cuando ya no hay nada dentro Y no merezco quien de mi es No merezco tu desprecio Voy a aceptar que es el destino que en cambio nuestro camino Nos arrastra este abismo donde solo muero lento Y voy a aceptar que solo he sido Una víctima más del tiempo Música 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 Te voy a perdonar Espero entiendas que te amo Quiero que sepas que el duencor Y yo no vamos de la mano Música 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 Te voy a perdonar Espero entiendas que te amo Quiero que sepas que el duencor Quiero que sepas que el duencor Y yo no vamos de la mano No conozco el orgullo Porque nunca lo he tratado Pero le hago caso a lo que dicen Y el dolor lo hago a un lado Y digan lo que digan Mi corazón está cerrado Mi corazón está cerrado Porque el mejor de mis amigos Es el amor Que tu me has dado Que gano con dejarte Si no te voy a olvidar Que gano con hacerme el fuerte Terminaré por llorar Que gano con molestarme Por lo que dicen de ti Que me digan quien es perfecto O quien es libre de sufrir Música Y digan lo que digan Mi corazón está cerrado Mi corazón está cerrado Porque el mejor de mis amigos Es el amor Que tu me has dado Que gano con dejarte Si no te voy a olvidar Que gano con hacerme el fuerte Terminaré por llorar Que gano con molestarme Por lo que dicen de ti Que me digan quien es perfecto O quien es libre de sufrir Música 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 Y es que, sin ti, no creo que despierte, dormiré eternamente Porque en este sueño, te veo y no lo creo En este cuento, me convierto en tu Romeo Estoy llorando lágrimas de sangre, despiértame por un instante y vuélveme a querer Recuérdame como es contigo, píntame en tu piel Y sin dormir amanecer, temblando de placer Y entre los dos matar el frío, hazme estremecer Y sin saber que ya te has ido, miénteme otra vez y vuélveme a querer Música Sigo soñando, que te tengo en mi cama Y la madrugada, es intensa entre tus brazos Pero prefiero despertar y verte, en la eternidad de poder amarte Y vuélveme a querer Recuérdame como es contigo, píntame en tu piel Y sin dormir amanecer, temblando de placer Y entre los dos matar el frío, hazme estremecer Y sin saber que ya te has ido, miénteme otra vez y vuélveme a querer Música 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 Música